¿Qué tal? Soy Jesús Vélez y arranco una nueva secuencia en mi canal de YouTube. A partir de ahora, todos los martes, te contaré cómo sacarle el máximo provecho a tu smartphone. A raíz de muchos pedidos, tanto en mi Facebook, como en mi Twitter, como en mi canal de YouTube, como en Instagram y como en otras plataformas de contacto, hay mucha gente que me pide aplicaciones, trucos, cómo mejorar la cámara, cómo optimizar el RAM, cómo ahorrar batería, cosas de ese tipo. Así que he preferido centralizar todos esos comentarios y dudas en una nueva secuencia en mi canal de YouTube que irá todos los martes. Así que te invito a darle el botón de suscripción en mi canal de YouTube para que no te pierdas nada del contenido que publique cada martes. La idea es enseñarte a sacarle el máximo provecho al equipo que tengas en este momento. Serán de manera genérica, voy a hablar de aplicaciones, voy a hablar de carcasas, voy a hablar de accesorios, voy a hablar de NFC, voy a hablar de un montón de cosas. Así que podrás sacarle realmente el provecho a cualquier smartphone que tengas. Y el compañero que he escogido para esta nueva aventura es el Huawei P8, que ya puedes ver reseñado aquí en mi canal de YouTube. ¿Y por qué lo he escogido? Uno, porque es el mío, porque es el que tengo y uso todos los días. Dos, porque tiene una pantalla muy buena para mostrarte el contenido y así ver cómo las aplicaciones que te muestro funcionan. Tres, tiene un combo de cámaras muy bueno y de hecho voy a hablar mucho de cámaras también en esta serie de tutoriales. Y cuarto, reúne varias condiciones de conectividad para poder sacarle provecho en varias áreas. Así que este es el compañero que voy a usar, el Huawei P8. Te voy a arrancar con algo que me han pedido muchísimo, que tiene que ver con seguridad y con que alguien comee el contenido de tu smartphone. Cómo ponerle una contraseña a cualquier aplicación en Android. Vamos a verlo. Muy bien, la aplicación que te voy a mostrar hoy se llama AppLock. Está disponible en el Google Play Store de manera gratuita. Tiene compras por aplicación, pero no es nada grave. Tiene muy buen puntaje en el Play Store y lo interesante de esta app es que puedes ponerle una contraseña general a todas las aplicaciones que tienes instaladas en el smartphone. Solo tienes que abrir la aplicación, generar una contraseña. Puede ser un patrón o puede ser un PIN. Para esto vamos a crear o un PIN o un patrón. En mi caso voy a crear un patrón. Vamos a crearlo de nuevo. Te va a pedir añadir tu correo electrónico. Voy a añadir el mío. Y listo. Allí tenemos entonces las aplicaciones que tenemos en el dispositivo. Tan simple como activar solamente la que queremos resguardar. Por ejemplo, para que no compren nuestro autenticador de cuentas. Promcast. Cuenta Microsoft. Hay algunas que ya cuentan con sus propios códigos, como el caso de Dropbox, pero siempre es bueno poner doble. Correo, Drive, en fin. Selecciona la que quieras. Y así podemos cerrar el paso a todas las aplicaciones que querramos. Simplemente dándole check al costado y listo. Pues bien, acá nos aparecen las que están bloqueadas y las que están desbloqueadas. Y aquí nos aparecen todas las aplicaciones. Listo. Ahora vamos a tratar de abrir una aplicación que tiene bloqueo. Por ejemplo, Google Keep. Ponemos el mismo patrón y listo. Todas las aplicaciones utilizan el mismo patrón. Twitter. Obviamente te recomiendo colocar una contraseña distinta a la que usas siempre para la pantalla de bloqueo. Trata siempre de utilizar otra contraseña. En este caso estoy utilizando patrón. Como voy destrabando cada una de las aplicaciones. Cuando la cierro, la vuelvo a abrir. Se abre de nuevo. Vamos a ponerla mal. Ajá. Incorrecto. Muy bien. Y ahí está entonces. Como te dije, la aplicación es gratuita. La puedes descargar desde el Google Play Store. En la pantalla de configuración te permite cambiar el tipo de bloqueo de patrón a ping. Ocultar el patrón de bloqueo. Puedes utilizar un dispositivo con sensor de huella dactilar para desbloquear. Volver a bloquear las aplicaciones apenas las cierras. Evitar detención forzosa de las aplicaciones. Deshabilitar por momentos el bloqueo. Bloquear las aplicaciones que recién instalas. Y evitar las desinstalaciones. Todo esto trae entonces esta aplicación que te propongo hoy. Se llama Applock y está disponible en el Google Play Store de manera gratuita. Pues bien, eso fue Applock, una aplicación que te permite resguardar con contraseña todas tus otras aplicaciones. ¿Qué te pareció? Cuéntame. ¿Tienes alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Quieres recomendar otra? Deja aquí tu comentario en la parte de abajo de mi canal de YouTube, en la sección de comentarios, para leerlo. Y también busca darle likes a los comentarios para verlo primero. Dale pulgares arriba para seguir haciendo este tipo de videos. Recuerda, cada martes te daré un truco, tip, recomendación o algún consejo para sacarle el provecho a tu smartphone. Comparte este video en tus redes sociales para que más gente vea cómo resguardar la información en sus aplicaciones. Y también te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, youtube.com.es.gbdel, cada cierto tiempo con novedades respecto a tecnología. Gracias.